La sala polivalente 12 de enero de la capital Granmenza es la sede principal de la gimnasia artística de las copas pionero. Más de una veintena de atletas de siete provincias buscan obtener los mejores resultados. Aquí se evalúa la capacidad física de cada niño en la categoría 7-8 años. Son 17 pruebas convocadas en el orden físico, son para el desarrollo de habilidades tempranas y no pudo ser en la parte técnica. Y valoramos los objetivos pedagógicos de acuerdo, cada prueba vale 5 puntos y de acuerdo a los porcientos en puntos establecimos un rango de puntuación para buscar el máximo acumulador sumándole los 5, 4, 3, 2 puntos de los objetivos pedagógicos en el orden tenido. Tradicionalmente esta es una disciplina deportiva que contribuye a los logros alcanzados por la provincia en el deporte escolar. Granma se ha caracterizado por tener buenos resultados en este deporte, por tal motivo nosotros somos la sede, el ciclo pasado nosotros terminamos en primer lugar en la copa pioneril, por eso somos la sede de este año en el evento. Estamos trabajando en función de que los niños hagan lo mejor que puedan hacer los ejercicios, porque aquí siempre se trabaja teniendo en cuenta la postura correcta, la belleza del ejercicio, porque esto es un deporte de arte competitivo. Representantes de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Granma se esfuerzan en cada prueba para lograr su meta, coronarse campeones en las copas pioneros. Esta cita constituye la base del deporte de alto rendimiento en Cuba. Rosa María Torres Montalbán, en directo.